Leo más perro igual ship. Vemos que la astrología occidental está basada en un ciclo de un mes, pero la astrología oriental se basa en ciclos de un año. Una combinación de las dos, nos crea una nueva energía, lo cual se la intenta descifrar, asignando aquella energía a un animal. En otras palabras, a un nuevo signo astrológico. Shih Tzu. El nombre Shih Tzu significa literalmente perro león en chino, por lo que es natural que los nacidos bajo el signo zodiacal primigenio del Shih Tzu compartan el signo del sol tropical de Leo, y nazcan durante el año del perro del zodíaco chino. Los miembros de este signo son amables, cariñosos y generosos. Su esperanza más profunda es jugar un papel integral para mejorar su entorno. Esto casi siempre lo aprecian los demás, pero Shih Tzu también tiene una tendencia a volverse autoritario y puede ponerse de mal humor hasta el punto de actuar como un niño si no se hace cargo, aunque los signos menores en la carta natal pueden afectar esto de manera diferente. Con el tiempo, Shih Tzu aprende que eventualmente obtendrán lo que desean si se enfocan en dar en lugar de recibir. Aún así, esta es una señal de que, como mínimo, necesita la adoración de aquellos a quienes están ayudando para sentirse bien con todo lo que están dando. Tienen un fuerte sentido de la justicia y si sienten que se les trata con menos respeto o aprecio del que merecen, evitarán al delincuente y los castigarán retirando su propia ayuda y atención hasta que se haga una disculpa, o pase el tiempo suficiente. Que perdonan y olvidan, cosa que hacen con bastante facilidad. Este es un signo muy honesto que valora la integridad más que la mayoría. Los que son deshonestos o irrespetuosos con ellos serán cortados sin pensarlo dos veces. Desafortunadamente, Shih Tzu también puede ser un poco paranoico de vez en cuando, pensando que otros están conspirando contra ellos, pero también tienen buenos instintos y deberían aprender a retener el juicio, o venganza, equilibrando su intuición con los hechos a mano. Compatibilidad, amor y amistad. Shih Tzu es juguetón y divertido y la gente realmente disfruta estar en su presencia. Sin embargo, también pueden ser controladores y exigentes, por lo que a algunas personas les cuesta mucho tratar con ellos. Los verdaderos amigos los aman y aprecian por todas sus virtudes y defectos, y siempre hay muchas de estas personas alrededor. El amor viene fácilmente para este signo. Son muy queridos y respetados por la mayoría de las personas y tienen un calor para ellos en persona que es difícil de resistir. Son extremadamente leales, así que si entran en una relación lo hacen con toda la confianza en el mundo. Por otro lado, si se viola esta confianza, son muy rápidos para alejarse por completo, como si la relación nunca hubiera ocurrido. Shih Tzu es tan blanco y negro que incluso los problemas que podrían resolverse serán juzgados como irreparables. Si bien a menudo tienen razón al sentirse despreciados, Shih Tzu también debe tener cuidado de no dar la espalda a su propia felicidad para estar en lo cierto. El orgullo es la mayor debilidad de Shih Tzu, y se muestra más fuerte en las relaciones más íntimas. Carreras y metas. A pesar de que a veces pueden involucrarse un poco, Shih Tzu es muy generoso y les encanta compartir su tiempo y conocimiento con los demás. También les gusta estar en una posición de poder y exigir respeto. Por estas razones hacen maestros fantásticos en cualquier nivel. Los Shih Tzu son extremadamente diplomáticos y, si bien pueden ser un poco críticos internamente, son bastante buenos para resolver conflictos difíciles y hacer que otros se sientan cuidados. Tienen un verdadero deseo de hacer el bien en el mundo junto con la suficiente confianza para creer que pueden hacerlo. Como era de esperar, Shih Tzu es un político natural, como los ex presidentes de los Estados Unidos y sus compañeros Shih Tzu Bill Clinton y Herbert Tover. Ya sea un papel como líder de una nación o líder de una comunidad, este signo es naturalmente amado y respetado por su sincero y sincero deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Gracias. Gracias.